Problema de práctica de inversión inmobiliaria utilizando el programa de amortización de onenote con tabla dinámica. Prepárese, porque estamos subiendo las apuestas con los bienes raíces. Aquí estamos en una nota. Si tiene acceso a una nota, le gustaría seguirla. No está obligado a hacerlo, pero si lo desea, estamos en el icono del lado izquierdo. Estamos en la pestaña problemas de práctica. Estamos en el 4050, el programa de amortización con la pestaña de tabla dinámica también tenga en cuenta, cuando use una nota, eche un vistazo a la herramienta de lectura inmersiva. Nuestros problemas de práctica también estarán en el área de texto con el mismo nombre, el mismo número, pero con transcripciones, transcripciones que se pueden traducir a varios idiomas diferentes y escucharse o leer en ellos. Cerrando el icono. Tenemos la información de los cálculos de arriba, estamos viendo una tabla dinámica, una tabla dinámica, que agregaríamos en Excel, notando que trabajamos este problema en Excel, pero queremos ver el proceso aquí sin pasar por la jerga de Excel paso a paso, repasándolo, para que luego pueda decidir si vale la pena armar la hoja de cálculo de Excel, o usar la hoja de cálculo de Excel para cualquier propósito que necesite. Así que la información va a estar en la parte superior. Recuerde, cuando estamos construyendo algún tipo de tabla, en este caso, estamos buscando agregarle una tabla real y una tabla dinámica. Queremos construir los datos de tal manera que podamos extraer los datos de un conjunto de términos, y de modo que podamos cambiar esos términos y cambiar todos los demás datos automáticamente. Así que obtuvimos la información similar. Obtuvimos los 500.000 en el préstamo, la cantidad del 20% que vamos a decir menos 500.000 veces el 20%.2 sería calcular los 100.000, es decir, si tuviéramos un préstamo de 500.000 menos los 100.000, calcularíamos entonces los montos de 400.000 préstamos. Entonces, el préstamo de 500.000 por casa menos el préstamo de pago inicial de 400.000, vamos a tener el préstamo estándar a 30 años como nuestro punto de partida. Si tomamos esos 30 años por 12, tendríamos 360 pagos mensuales, tenemos la tasa del 5%, recuerden que esa es una tasa anual y estamos viendo plazos mensuales. Entonces, el punto O, 5 dividido por 12 tendría una tasa mensual pequeña, que sería necesaria cuando hacemos los cálculos. Recuerde que la tasa que generalmente se da en años, en realidad vamos a estar calculando, generalmente con cálculos mensuales, el cálculo del pago que hemos calculado en presentaciones anteriores, por lo general algo que querría en una pestaña de fórmula la mayoría de las veces, a medida que calcula su información, teniendo el cambio de pago si cambiara alguno de los datos de ventas en la parte superior, eso es un cálculo de pago dentro de Excel. Lo hicimos en presentaciones anteriores. No entraré en detalles. Aquí ten en cuenta que los pagos totales de los 30 años completos se pueden calcular con bastante facilidad, simplemente tomando los 214, 7.29 aproximadamente, es un número redondeado por los pagos de 360. Eso sería alrededor de 770, 3.024 aproximadamente menos el préstamo de 400.000 que nos daría entonces el 370, 3.023, de los intereses a 30 años. Lo que es más difícil de entender para nosotros entonces es la ruptura entre el interés por año versus el capital por año y por pago, lo que podría ser útil al hacer impuestos, especialmente si los intereses son deducibles y cuál será el saldo del préstamo al final de cada año, para que podamos predecir dónde estaríamos si vendiéramos el lugar. Vender el inmueble en algún momento en el futuro. Ahora, en una presentación anterior, hablamos de armar el cronograma de amortización. Luego hablamos de armar el cronograma de amortización de tal manera que le demos formato para que le agreguemos una tabla formal de Excel. Ahora estamos agregando una tabla formal de Excel, pero también agregando la tabla dinámica. Así que recuerde anotar los vatos. Cuando juntes los vatos, pensando que vas a agregar una tabla dinámica, debes asegurarte de que tus encabezados estén en una celda. En otras palabras, estos encabezados que tienen dos filas. Realmente no puedes ponerlos en dos celdas separadas, como podría ser si no fuera agregar una tabla, porque cuando agregas la tabla, se desequilibrará de la tabla. Eso significa que tienes que envolver el texto, en esencia, y ponerlo en una celda, o de lo contrario, tener celdas muy anchas. Y cuando ajuste el texto, eso desordenará o causará estas filas ensanchadas en cualquier vato que coloque a la derecha o a la izquierda. Y esos son los prós y los contras de básicamente agregar tablas y envolver el texto con ellas. También tenga en cuenta que desea tener información básicamente en cada celda, especialmente con una tabla dinámica. Entonces, con una tabla dinámica que desea, por ejemplo, este cero en la parte superior, podría dejarlo en blanco si no estuviera agregando una tabla. Esta celda aquí, esta celda aquí, esta celda aquí, podrían tenerla en blanco. Si no estuvieras agregando una tabla, intentaría poner algo en cada celda para una tabla dinámica. Si no lo hace, la tabla dinámica puede ser desactivada, dependiendo de cómo la use o la funcione. El otro gran componente está en los años. Los años pueden ser un poco difíciles de hacer. Camión. Tenemos un pequeño método para calcular los años con bastante facilidad en Excel, así que puedes echarle un vistazo, y cómo agregar los años con bastante facilidad a tu hoja de trabajo. Pero no quieres tener un año aquí y luego un gran espacio, luego dos aquí, y luego un gran espacio sin nada en él, y luego tres. Porque la tabla dinámica principalmente lo que vamos a buscar a menudo con esta tabla dinámica, con respecto a una tabla de amortización, es desglosar la información por año. Eso significa que cada artículo de cada mes del año debe figurar como uno solo. Por lo tanto, la tabla dinámica básicamente puede ordenar que va a filtrar, en esencia, como vimos con la segmentación la última vez, básicamente por uno, va a tomar todo con un uno, y luego sumar todos los pagos que tenían un uno, sumar todos los intereses con un uno, y tomar el saldo del préstamo, o el saldo mínimo con un uno, lo mismo con dos, tres y así sucesivamente. Así que eso es lo único que quieres saber. Además, solo recuerde que, por lo general, cuando agrega una tabla, no desea sumar manualmente el total en la parte inferior de la tabla, sino que no tiene una columna de total, construya la tabla. Simplemente inserte la tabla y luego dígale a Excel que agregue la columna total, y luego súmela con el uso de Excel. También tenga en cuenta que cualquier otro elemento, como cifras de verificación o cualquier cosa en el lado derecho de la tabla, no desea tenerlo conectado a la tabla, porque si intenta poner algo conectado a la tabla que no es parte de ella, Excel probablemente intentará agregarlo a la tabla. Así que tienes que asegurarte de tener un espacio de una celda entre la mesa, y cualquier otra cosa que vayas a construir. Bien, una vez que tuvimos eso, agregamos una tabla la última vez, donde tenemos esta funcionalidad de segmentación, lo que nos dio un poco más de funcionalidad de la que tendríamos si no fuera una tabla dinámica. Esto es solo un cortador que es, en esencia, un filtro. Puedes ver el filtro de arriba que va a filtrar por estos años aquí, como vimos, y es por eso que necesitas uno para cada artículo. Y simplemente filtra eso. Así que podrías filtrarlo por el primer año, y ahora puedo tomar mi 360. Tabla de amortización muy larga, filtrarla año tras año, y puedo ver el interés total, y la reducción total del pago del préstamo, así como el saldo del préstamo, con bastante facilidad. Sin embargo, no puedo verlo uno al lado del otro. Por lo tanto, este es un paso adelante de lo que normalmente puede obtener en una calculadora en línea como esta. No estoy promocionando esta calculadora en particular, sino la calculadora en línea, tienes el monto del préstamo, tienes los años, la tasa, etc. Calcula los pagos, te da el calendario de amortización. Realmente no puedes filtrar este horario demasiado fácilmente de la manera que te gustaría. Así que esa segmentación, que es bastante fácil de hacer simplemente agregando una tabla, es bastante agradable, y le brinda esa funcionalidad. Ahora, para una mayor funcionalidad, y la funcionalidad principal, en la que estoy pensando con respecto a una tabla de amortización, es ver cada uno de los años y resumirlos. Así que quiero tomar cada uno de estos elementos que tenemos aquí, el primer año, y luego tomar estos totales y sumarlos para el total del año, y este saldo final para el año 1, el año 2 y luego el año 3, este saldo final y sumarlos. Así que tengo un año por año, y puedo mirar eso durante 30 años en lugar de una tabla de amortización de 360 grados difícil de manejar para las proyecciones en el futuro, para eso, podemos agregar la tabla dinámica. Ahora, agregar una tabla dinámica dinámica, una vez que la mesa está configurada correctamente, es bastante fácil. Simplemente vamos a la pestaña insertar, agregamos la tabla dinámica, y luego puede colocar la tabla dinámica en una nueva pestaña, o puede ponerla en la misma pestaña. Solo depende de lo que quieras. El valor predeterminado es una nueva pestaña. Entonces, mantiene el valor predeterminado y solo agrega la tabla, entonces, lo siento, aquí está la nueva hoja de trabajo. A continuación, lo agregará a una nueva hoja de cálculo. Por lo tanto, sus datos estarán en una hoja de trabajo y su tabla estará en otra. Sin embargo, si lo desea en la hoja de trabajo existente, como lo haremos en nuestro problema de práctica, puede simplemente poner la hoja de trabajo existente aquí, y luego agregar la tabla. También hará referencia a la tabla de la que obtienen los datos en la parte superior. Una vez que lo hagas, fíjate que estoy haciendo referencia a la celda donde queremos la tabla. Construirá la línea de base para construir la tabla con bastante facilidad. Así que se verá algo como esto. Tendrás este punto en blanco aquí. Tendrá los campos de la tabla dinámica de datos y, a continuación, tendrá el análisis de la tabla dinámica agregado en la barra de herramientas, así como el diseño. Estos dos elementos no estarán presentes a menos que estés en la tabla dinámica. Desfarecerán cuando no estén en la mesa dinámica. Ahora, una vez que estás en este punto, es confuso para la mayoría de las personas, porque ahora estás diciendo, está bien, vaya, tengo estos campos en la parte superior, y luego tengo estas cuatro cajas en la parte inferior donde voy a poner esta información. Eso puede ser bastante confuso, en su mayoría. Y puedes hacer otras cosas con esta tabla dinámica, pero para construir lo que vamos a hacer aquí, a menudo la tabla hará gran parte de ella básicamente, más o menos por ti. En esencia, va a tratar de adivinar lo que quieres hacer con él. Así que si te fijas en los campos que tenemos arriba, Hugo en cualquier campo que sea un campo de valor, va a tratar de poner en un lugar de valor. Así que eso suele estar ahí. Entonces, en otras palabras, por lo general adivinará correctamente para construir lo que queremos construir, excepto por un tipo de componente. Así que lo que vamos a querer es que los años estén en las filas. Me imagino años en las filas y luego me imagino que queremos estos artículos, quiero los pagos, los intereses, y luego la reducción del préstamo y el saldo del préstamo, que es solo el número final, lo que significa esto, esto, esto y luego ese número, pero por año. Así que eso es lo que estamos imaginando. Así que tenemos los años, si solo haces clic en los años, entonces los años se desdoblarán, pero generalmente se bajarán automáticamente a la celda de valores. Eso es porque los años están ahí, no por fecha. No dije texto el primer año. Solo pongo un 1, lo que significa que piensa que es un valor, así que pone las celdas de valor. Y no es ahí donde queremos. Quiero una lista de los años del 1 al 30. Entonces, lo que hacemos es sacarlo de los valores y ponerlo en las filas. Así que simplemente lo colocamos en las filas y luego hace lo que esperamos. Tenemos los años del 1 al 30 y las filas. Una vez hecho esto, el resto es bastante sencillo. Vamos a saltarnos los meses. No queremos los meses, porque queremos que el año sume los datos del año. Así que lo hicimos, simplemente podíamos hacer clic en los pagos, los intereses, la reducción del préstamo, el saldo del préstamo. Y luego se rellenarán en el área de valor. Y básicamente resumirá el valor aquí. Va a tener la función de suma de los valores, la suma de los valores, es decir, todo lo que tenía un 1, que representaba el primer año. Se resume ahora por los pagos, por los intereses, por la reducción del préstamo, e hizo lo mismo con el saldo del préstamo. Lo cual es un error. Este es incorrecto porque solo quiero el número final en el saldo del préstamo. Todo lo demás. Quiero resumirlo, es decir, si tenía 1 al lado, quiero que sumen los pagos, los intereses y la reducción del préstamo. Si tenía un 6 al lado, el año 6, quiero que sumen los pagos, que se sumarán a la misma cantidad que debería, y luego sumar los intereses, sumar la reducción del préstamo, y luego, y luego, no queremos que haga eso para el saldo final. Tendremos que cambiar eso para que haga todo lo que queremos hacer, solo magia. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Sin embargo, es un poco feo en este momento, como puedes ver, porque el formato tiene 4 dígitos y así sucesivamente, por lo que podemos formatear cada una de las celdas y el formato es un poco complicado, tal vez no tan intuitivo, porque podrías entrar aquí y tratar de resaltar estos elementos, y luego hacer clic derecho y formatearlos. Puedes hacerlo, pero no es la forma en que se supone que debes hacerlo. Realmente, lo que quieres hacer, por lo general, es ir a este cuadro de aquí, dice la suma del campo de pagos. Haga clic en eso, obtendrá esta configuración de campo de valor. Y dentro de la configuración del campo valor, le mostrará cómo funcionó básicamente. En este caso, utilizó la función de suma en lugar de las otras funciones, que eran el promedio de conteo. Por lo general, ese será el valor predeterminado. Si es un número. Los números están ahí. Eso es lo que queremos. Así que eso es bueno para este caso. En el último, el saldo del préstamo, lo vamos a cambiar, pero por lo general, eso es lo que queremos. Y luego el formato de número. Si quiero poner los números en la parte delantera, van a ser si quiero formatear los números, van a estar aquí abajo el formato de números. Y ahí está nuestra pantalla familiar donde tenemos la moneda que normalmente voy a los paréntesis de la moneda, quito el signo del dólar, elimino los decimales y luego podemos, podemos formatear cada una de estas secciones, y ahí está el formato que se ve mejor. Ahora hacemos eso para cada uno. Si lo hiciera por el interés y el saldo del préstamo, entonces se vería algo como esto, y tendríamos esos dos configurados. Ahora, el último es un poco complicado, porque recuerda la suma. Realmente no queremos la suma del saldo del préstamo. No quiero que tomes todo con un 1 y sumes el saldo del préstamo. Porque el saldo del préstamo representa el número final al final del periodo. Entonces, lo que me gustaría hacer es la manera de obtener el número que queremos, que es el último número en cada uno de los años. Es decir, quiero que tomen el número más pequeño que tenga cada año, porque ese va a ser el que está al final del periodo. Entonces, en lugar de hacer la función de suma cuando lo formateamos, vamos a tomar el min. Tomaremos el minuto, tomemos y dame el número más pequeño que tenga un año, 1, año 2, año 3 involucrado, y ese será el saldo del préstamo al final del año para cada uno. Así que haremos eso, y luego haremos el mismo formato en los números, y eso nos dará el saldo de nuestro préstamo. Así que ahora tenemos esta bonita tabla que se construyó mucho más fácilmente de lo que teníamos cuando la hacíamos con un cortador en los periodos del 1 al 30 y es mucho más fácil de ver, y es algo que normalmente no podemos hacer con una calculadora en línea, muy fácilmente, al menos. Y luego, y luego podemos ver básicamente nuestra información con respecto a los pagos, y luego los intereses. Ahora, ahora puedes ver que el interés cambia año tras año, y eso puede ayudar. Haz proyecciones hacia el futuro. Echa un vistazo a las implicaciones fiscales mucho más fácilmente. También podemos ver nuestro saldo final mucho más fácilmente, año tras año, para que puedas pensar, ¿qué pasaría si vendiera la propiedad, ya sabes, después de 5 años, después de 6 años, en lugar de buscar el final del año en una tabla de amortización de 30,360 años, y luego, estos datos no se actualizan automáticamente cuando cambia la entrada de datos real, pero también puede actualizarlos. Entonces, si tomara esta información y cambiara algo como la tasa al 2%, digamos, ¿qué pasaría si obtuviera un préstamo del 2% en lugar del 5%, el cronograma de amortización que hicimos cambiará automáticamente, ese con el 360 este, simplemente puede hacer clic derecho sobre él. Si funciona correctamente. A veces puede tener un poco de fallo, pero debe hacer clic derecho sobre él y actualizar. Solo tienes que pulsar actualizar, y se actualizará la tabla, de modo que tendrás la nueva tabla aquí. Y eso es muy bonito, para que luego puedas refrescarlo. Y luego, si querías hacer comparaciones uno al lado del otro. El siguiente paso que podría querer hacer es decir, bueno, ¿qué pasaría si tuviera una tasa de interés del 2%? ¿Cuál sería el interés lado a lado, y cuáles serían los saldos de los préstamos? Por ejemplo, en comparación con si tuviera una tasa de interés del 5%, me gustaría verlos uno al lado del otro. En otras palabras, en lugar de ir de un lado a otro, y refrescar del 2% al 5%, me gustaría verlos uno al lado del otro. Ahora realmente no puedes hacer eso. Ya sabes, todavía tienes que copiar y pegar para hacer eso, porque eso sería algo para lo que necesitarías más que una tabla dinámica. Lo harías. Necesita, como una base de datos, generar automáticamente un informe como ese. Pero puedes copiar y pegar un poco y resolverlo con bastante facilidad, y podrías comenzar a personalizar lo que quieras ver. Entonces, en otras palabras, podrías armar un horario como este. Podrías decir, bueno, durante años, 1234, hasta 30 años, me gustaría decir, bueno, ¿qué pasaría si tuviera una tasa de interés del 5%, manteniendo todo lo demás igual? Entonces, ¿cuáles serían mis pagos de intereses del 1 al 30 y lo compararía? Posiblemente con el interés si tuviera una tasa de interés del 2% del año 1 al 30 y luego, posiblemente, mire la diferencia entre los dos, y tal vez entonces pueda usar eso para mis implicaciones fiscales y así sucesivamente. Para construir esta tabla, lo que harías es simplemente cambiar la configuración de datos de 5% a 2% y luego tendrías que copiar y pegar. Simplemente copie la columna de interés aquí, y luego coloque la columna de interés aquí, pegándola, 123, para que no sea una tabla que cambie automáticamente, porque no puede usar fórmulas para la tabla dinámica, porque la tabla dinámica tendrá que actualizarse. Pero puedes crear algo como esto sin demasiados problemas simplemente actualizando la tabla dinámica y copiando y pegando. Esos son algunos de los ejemplos que haremos en Excel. Y puedes ver que tienes mucha más flexibilidad si puedes crear estas cosas en Excel, y puedes, ya sabes, juntarlas y luego comenzar a hacer proyecciones de impuestos, o pensar en, ¿qué pasaría si vendieras la propiedad durante un cierto período, y pensaras en diferentes términos de préstamo, y demás mucho más fácilmente de lo que podrías hacer si todo lo que tuvieras fuera el monto de pago directo, y luego una tabla de amortización de 360 grados a la que realmente no puedes hacer referencia dentro de una hoja de trabajo con tanta facilidad? Entonces, eso le parece relevante. Entonces, ya sabe, trabajamos este problema en Excel, y también podemos mirar la hoja de cálculo de Excel, y ver si eso es algo que podría usar para su propia toma de decisiones. Sí.